Hola amigos y bienvenido, no hay de bueno gente, como bien estamos en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio y gente volvemos con los Simpsons Springfield Y a ver gente, si me notan algo oxidados porque no grabo desde el año pasado, jeje, bueno desde el 2021 Que recordemos gente que ya es 2022, espero que todo lo que se propongan lo cumplan Y ahora si gente, que yo tengo muchísimo, muchísimo que hacer, vean, primerito lo que tenemos que hacer es acá Smitters, no piense que voy a pagarle los días que ha faltado, se llaman bajas por enfermedad, no días de recuperación del trauma por la explosión Lo siento señor, todo este tiempo he estado, bueno, encerrado en el armario Se refiere a que no ha podido escapar de mi armario después de que la explosión lo dejase ahí encerrado mientras colocaba mis calcetines Exactamente eso, dime que tengo que hacer vivo por ello Smitters Pues bueno, trabajadores de la central y ahí está, enhorabuena, has completado la calle ejecutivo 2 Pues ya tenemos la mansión de Smitters, que hay mucho que hacer gente, hay muchísimo, muchísimo que hacer Vámonos a eso, vean, hay muchos personajes que tienen arribita el signo que nos van a dar, pues, misiones Vamos con Krusty El antiguo Krustyland es un vertedero, a saber donde encuentro a un eschukfakata que limpie esto Oh, Yiddish, igual comemos ledkes Hola, hola, bienvenidos a Krustyland, pasad a nuestra atracción más nueva Agarra esa viga de allí y arrastrala Después hace lo mismo con las demás vigas y llévalas a un sitio donde el camión pueda recogerlas fácilmente Tiene un nombre largo, parece divertida Hacer que Homer limpie el autobús de Krustyland Pues recordemos que Homer y todos ellos están trabajando en la actualización Porque a ver gente, tengo que trabajar en la actualización Y en la historia, ¿no? Como de los Simpsons Springfield Que creo que acá están todos, ¿no? Buscar los adornos en la basura Que todos le están dando a eso Así que a ver, vamos con Skinner Jefe Whitman, me gustaría denunciar que veo todas las mañanas a un vagabundo sin pantalones ¿Y quién es ese sucio mendigo que mansilla nuestra buena ciudad? Usted Oh vaya, maldita sea, no tengo otro sitio en el que dormir Como jefe de policía no puedo allanar la casa marrón Y usted por lo menos puede dormir en el colegio Mi lugar de trabajo está lleno de criminales El colegio también Construyes una casa Incluso Willy tiene una cabaña Alcanzar el nivel 26, construir la casa de los Whitman Y va a salir Rafa No creo que sí es Rafa Pero ahora mismo no tengo dinero Que siempre es la misma historia, ¿verdad? Gente, al menos ya gasté todo mi dinero en construir ¿Qué era? Creo que era el autobús de Crustyland Que si no recuerdo costaba, bueno, cuesta 50 mil Y esta cosa, no el área del malaria Que costaba 23 mil dólares Se nos fue mucho dinero ahí Y tengo que seguir recolectándolo, gente Ahora, vamos a ver Vamos con el Smithers Señor, deberíamos asegurarnos de que la central cumple con la ley Por si acaso ponen inspectores nucleares entre los personajes premium Va, lo que necesita la central es que le quiten el polvo Contrata a una señora de limpieza inmediatamente Esto, señor Burns Puede que algunos consideren sexista el término señora de limpieza Sexista, yo No he dicho mujer fregona Que es lo que tenía en mente Además, todo el mundo sabe que apoyo el derecho que tienen las mujeres a limpiar No se preocupe, señor La gente está tan desesperada por trabajar Que estoy seguro que el buzón está lleno de cartas solicitando el trabajo Ahora, a silbar la cantinela de ordenar y valorar Construir la oficina de correos 28 mil Bueno, bueno Carísima, carísima Y hacer que Smithers compruebe el correo Pues bueno Nos falta dinero para hacer esa misión, gente Ahora Miren aquí Subirse al pasadizo de los gnomos Buscar regalos escondidos Que creo que esto es acá, ¿verdad? Ok, bueno Pues vamos a hacer que se suba Al pasadizo de los gnomos Y a ver, ¿tú qué puedes hacer? Buscar regalos escondidos Creo que esto está en estas misiones, gente Que busquen los regalos escondidos Uno Ya nada más me falta uno Y estaríamos obteniendo esa recompensa Acá me falta uno Pero están ocupados Ahora El adolescente chillón ¿Qué puede hacer? Igual puede buscar los regalos escondidos Pues a ver, gente Vamos a hacer que todos ellos busquen los regalos escondidos Ya que la misión dura más o menos Pues poquillo, ¿no? Vamos a ver si alguien puede recolectar basura Que a ver Tiene mucho que no me pongo a esto Hay gente A que recolecten basura Y alcanzar al científico loco Que también, gente Lo que quería hacer Después ya de que nuestro Springfield Está súper atascado de cosas Poco a poco le vamos a ir remodelando Me quiero ampliar mucho Tengo muchas cosas en mente, gente Pero vamos lento Lentos pero seguros Gente, vamos a llegar al nivel de amistad Número 4 Creo que ya con este Springfield Lo llegamos Has completado el nivel de amistad 4 Y has ganado un nuevo premio Coche de Homer Ahora recibirás más dinero Por las acciones de amigo El premio está en tu inventario Pues ahí está, gente Vamos a seguir visitando los Springfield Porque si a ustedes les gusta Que yo visite los Springfield En el video O sea, porque me han hasta dicho De oye, Farty ¿Podrías visitar mi Springfield Cuando grabes? Y yo Joder, claro que sí, amigo Que a ver, yo lo hacía Porque era como el relleno del video Y también porque luego Me llamaban la atención Los Springfield Podemos agarrar alguna idea Ustedes pueden agarrar alguna idea Ok, bueno Este carrito me gustó Este carrito me gustó Bueno, bueno Pero a ver Yo no las checo tanto No es como que me pasé Todo por la Springfield Ahí que hago un video Por Springfield Que a ver Si ustedes quieren Lo puedo hacer Pero que sea un Springfield Como de un buen nivel Que tenga muchísimas cosas Por ver Porque a ver Que si es un Springfield Como el mío Pues no es como Tampoco que haya muchas cosas Por ver Tengo una que otra Una que otra cosa exclusiva Pero tampoco es la gran cosa Soy nivel ¿Qué gente? 28, 27 Lo que estaría bueno Sería ver un nivel 100 Ahí si me puedo pasar Un video completo Viendo acá Ok, ok Vemos cada detalle Que tiene su Springfield Porque luego hay gente Que le pone mucho empeño A sus Springfield Y creo que se merecen Ser reconocidos Que la gente lo vea En un video de YouTube Y diga Ah, mira Ese Springfield Está muy cool Pero creo que el mío Podría ser la excepción Por eso digo Que un nivel 100 Para arriba No está nada mal Pero a ver Bueno Que este de Vidiego No está nada mal Para ser nivel 35 Es muy Vean Ya tiene estos dos montes A ver Que este tipo Está adelantado A su época Está adelantado A su época A ver Esto me agrada Esto me agrada De las escaleras Y todo ese show Se me hace que le voy a copiar Esa estructura Ya lo demás Pues bueno Yo lo llevaré Hacia otros lados ¿No? Pero eso de las escaleras No está nada mal No está nada Nada mal Gente Nada nada mal Nada nada mal Pero a ver Vámonos rápido Con todo esto Es que a ver El problema es que ya hay Muchos más Springfield Que debo de visitar Antes eran ¿Se acuerdan? Cuando solo eran 3 5 ya ¿No? Ya decía Uy ya tengo muchísimos amigos Que tengo que visitar Y ahora gente Tenemos como 20 amigos O sea Obviamente Me pone muy feliz ¿No? Porque me han llegado Esas solicitudes De los videos Que he subido Como que den mi ID Y me envían solicitudes Eso me pone muy feliz Porque al menos Sé que hay alguien Que ve mis videos Pero este Pues también ya Es mucho trabajo Y no es que me esté quejando Gente me pongo feliz Pero pues les digo Que tal vez ya no grabe a todos Porque pues Es bastante A ver Esto por acá Y nos vamos ya Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Ahora vamos con DNL DNL Que a ver Hay nombres Medio raros Que se ponen ¿No? Bueno al menos Yo me puse creo José ¿Quién sabe qué? José Farti creo Pero a ver Que hay unos Como este tipo Que está muy raro ¿No? Aún así Vamos a ver Ahí tiene a Krusty Dando el rol En su En su trineo Que recordemos Que descubrimos Cómo hacer eso Pero a ver No me sale Ninguna cosa En la que yo puedo Hacer actividad Entonces vámonos Entonces vámonos Recordemos DNL Ya no entrar más A su Springfield Porque pues no hay cosas Que podamos hacer Pero a ver Vamos a visitar Los que yo recuerdo Los que son súper activos En el canal Que es De Cana De Cana creo que ya está Hasta el final de nuevo Vean acá No sé Yo creo que es por la Se van acomodando Por orden alfabético Y De Cana Pues queda hasta el final Pero a ver Pues siempre lo vamos A andar visitando primero ¿Verdad? De ahí nos vamos A nuestro Springfield Hay que poner el carro De Omer Porque pues sí ¿Verdad? Por algo nos los dan Para que se luzca Para que se luzca Aquí me dijeron Que cuando cumpla todo Todo Les enseñe por favor Todos los regalos De nivel de amistad Porque dicen que hay unos Que no pueden conseguir amigos Y todo eso Aunque yo también tengo este También tengo esa cosita Entonces yo dije Ok Lo vamos a hacer Y sí gente Sí lo voy a hacer Porque bueno Aún no lo consigo Pero cuando consiga Todos los regalos Les enseñaré Les enseñaré primero Así como sale Las portadas De felicidades Has ganado esto Y luego se las enseñaré Cómo se ven en el Springfield Que bueno Obviamente ustedes Tendrán cosas diferentes Ok Lance ensalada Jaja Hasta luego Mil house Ok Has completado Hasta luego Y luego El doctor Ahí está Enhorabuena Has completado Mis pastillas Pues ahí está gente Por lo visto Ya el video es súper largo Así que bueno amigos Yo creo que vamos a dejar El video ya está aquí Espero que el video Les haya gustado Ya saben que si fue así Le pueden dejar un like Un comentario Suscribirse Y pues nada gente Nos vemos en la próxima Bueno ya era hora Andar tanto No se puede hacer Para mi salud Ahora solo tengo que esperar A que se desbloqueen las llaves Ok pues ahí está el carrito Y gente Y después lo verán mejor Cuando acomode el Springfield Porque ahora está todo Súper amontonado Pero bueno amigos Gracias por ver el video completo Y gente Nos vemos en la próxima Adiós Gracias por ver el video